Siéntate conmigo, ¿qué hago? Genaro, bueno, son unos zapatos que te mandaron. Ah, sí. El señor Octavio... Octavio Valdés. Valdés. De California. A ver, Mayra, usted va a ser la que se la va a poner. Sí, a la cericienta que se quedó sin zapatos la otra vez. Me los tengo que poner. Sí, claro, te los tienes que poner. Muchas gracias, Octavio Valdés, por mandarle estas... Auxiliar a Genaro. Sí, estoy de... Esta zapatilla a Genaro. Esa hora, sí. Mira, y le va a quedar hasta la peluca. Ay, es cierto. Ay, gracias por este... Eso va así, espérate. Las traía bien apretadas las alfargatas. Están cortando las venas ahí. Mira, mija, volví a las cosas. ¿Te acuerdas? Qué larga la eres. Sí, porque trabajo en casa con los videos. Esto me dice, queda, ya ves que va a cuyacán. El otro, también. De una vez. Espera, espera. Vamos a poner de primero se le sienta este. Ok. ¿El otro pie, Genaro? Estoy blando. Estoy blando. Me está ablandando. ¿Tiene pie? ¿Por qué no te metí? Bien. Andale, ya le quitan estos a ustedes porque le... Ajá. Sorpresa. Venga. Te mandaron... ¿Son varios? Sí, le mandaron tres pares, creo. ¿Y tu mamá? ¿Y la plena de la muchacha? Deja mi lengua aquí como si fuera tu príncipe azul. Es el príncipe. Mayra va a ser la príncipe. Mira, ya estás muy cómoda para que andes a gusto. Ay, chay, chay, si me peleó con Siqueiros arrancando con ellos en verso. Con esto sí puedes correr. Ok, yo creo que no me van a quedar. Ay, no me van a pesar con todo esto. Con la luna se ven más blancas. Ahí está mi... Sí, verán. Ahora quítatelo, vamos a ponerte otra. Sí, le quedó, sí le quedó, Octavio. Octavio, ¿verdad? Estados Unidos. Sí, Estados Unidos. Estaba de California. Sí. Ay, ay, ay. Mira, tiene piel limonero. Mira, también te quedó. Sí. Me quedo con estos. Con estos, ok. Sí, ajá. Pero estos también. Vamos a medir. Pero no va a la esta para la ganta. No, no, que no lo vean. Lo voy a depositar en una... Arriba algo. En un bolso. En un bolso. ¿Tres pares de zapatos te mandaron? Es, es, no sé, sí. Idades del aprieto de los viernes de plaza y hasta el grito. En la esquina. Acá se está allá, ¿verdad? Ya, ya, mira. Abrete en la esquina. Te puedes ir con estos que están más cómodos. Sí. O con estos y ya después te pones los altos de arriba que vayas a usar. Ajá. Ok. Ahí están. Ajá. Los tres pares. Mira, los tres pares. Bien que te quedaron. A ver, baja el pie. Baja el pie. No, tenemos que bajar. Bien. Lista. Ahora sí, vamos a ponerte estos. Nada, ni los cara. Que están procesados. Eso es lo que te quedan más a la peluca y al... Ey, agradecele entonces pues a Octavio Valdés. Claro. Tengo que hablar yo con la teléfono. Sí, aquí, aquí. Mándale, mándale. Tengo la boca seca. ¿Qué tiene? Sí, tiene. Muy bien, Octavio Valdés. Es un apellido elegante y muy puntual en su regalo. Muchísimas gracias. Un día nos miramos en persona y sabré corresponderte anticipadamente. Muchas gracias. Acá está el mocorito. Thank you. Aquí. A ver, Cenicienta, dame el otro pie. Sí, aquí estoy. Cenicienta, Cenicienta. Bien, ahí está. Estos son preciosos. Ay, a gusto. Si quiera pasarán los de golpe. Sí, mira. Está ideal. Muy cómodos. Ok, aquí estoy bien. A ver, pánate en el oro. Sí. ¿Camina? Sí. Mi propia casa. Ya ves, mira. Muchísimas gracias. De nada. Ya sabes. A ver, levántate un poquito el pantalón. Y te lleva los calabacitos a la casa. Ay, sí. O sea, ¿por qué no te desprendes? Que estás casada, bañada, agarrada y ya te quedas aquí, sentada. Oye, ¿sabes quién es mi marido? Sí. Trabajo, que no me deja. Es que nadie me quiere contener. Consígueme uno para poderme casar. Pues sí, es cierto. Mejor que no vivan con uno. Que vengas hay tan. Oye, oye, es que me matan nada más el peso, ¿verdad?